Ahí la tiene el monje Roura, intentaba, pero se para muy bien Toro, intenta tocar, ahí está la raga, el caño perfecto, el Che Garaisi. La derecha formidable, viene Carrillo, Carrillo que va a ser una juega preparada, si la lanza para cabezas, el remate que golpean la barrera, la bajan los muchachos de los atletas de Cristo, los atletas. Usted recuerda a Carrillo, al Cebolla Carrillo. Al Cebolla Carrillo, por supuesto. Y también al Flaco Caviedes, ¿no? El Flaco Caviedes. Deje la pelota, siempre le cometen falta, es muy difícil quitársela. Ahí la tiene. Acá no hay nada. No, pelearon muy bien la pelota, la tiene. El caño, precioso. Ah, esa se me va lírico, pero seguro. Retrocede con cabezas, mete la pelota, no podía, muy bien Segovia, se corta, recupera Bioderma, qué buena la transición, ahí está Castillo, está, 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 gol. ¿Qué digo gol? Golazo de Bioderma, otra vez, otra exquisitez de Chávez, otro globito y otro gol, dos a uno, gana y hay sorpresa en el Almirante Nelson. Eh, pero a pesar de que fue una exquisitez, como usted lo dice, me parece que el arquero es cómplice de este gol. Sigue Arroyo, sigue Arroyo, bien barre, le quita la pelota con fortaleza, recupera muy bien el Monstruo Muñoz, sigue con la pelota. Qué gran jugada del Monstruo Muñoz, por favor.